Hola chicos. ¿Qué tenemos hoy? Aquí tenemos predicciones para los 6 partidos de la NBA de hoy. Empecemos. Pacers de Indiana y Halcones de Atlanta. Los Pacers están en una espalda con espalda, incluido el viaje. Han estado atrapados en una rutina después de perder 4 de sus últimos 6 juegos. Los Hawks han estado en una mala racha, habiendo perdido 6 de sus últimos 10 juegos. Los Pacers han tenido problemas en la carretera esta temporada. Esta temporada, solo ha ganado 14 de sus 38 partidos fuera de casa. Recientemente han jugado significativamente mejor en los juegos fuera de casa, habiendo ganado y cubierto la diferencia en 6 de sus 10 juegos anteriores. Los Hawks se han visto bien en casa desde el comienzo de la temporada. Han ganado 20 de sus 35 partidos en casa. Los Hawks han ganado 5 de sus últimos 8 partidos en casa, pero solo 4 han cubierto el diferencial. Los Pacers solo ganaron una vez y cubrieron la diferencia dos veces en los últimos 5 partidos contra los Hawks en Atlanta. Los Pacers han jugado bien en partidos consecutivos esta temporada, ya que han ganado 7 de sus últimos 12. Los Hawks son indudablemente el mejor equipo aquí. Además juegan en su cancha, están bien descansados y completamente sanos. Los Hawks no atraviesan un buen momento tras perder 6 de sus últimos 8 partidos, y buscarán detener aquí una racha de 5 derrotas consecutivas. Los Heat están en buena forma tras ganar 4 de sus últimos 5 partidos, y hoy buscarán una tercera victoria consecutiva. Desde el comienzo de la temporada, los Hawks han jugado muy bien a domicilio. Han ganado 20 de sus 38 partidos anteriores fuera de casa. Recientemente, han jugado bien en partidos fuera de casa, ganando 3 y cubriendo la diferencia en 4 de sus últimos 5 partidos. Al principio de la temporada, los Heat han jugado muy bien en casa. Habían ganado 25 de sus 38 partidos anteriores en casa, pero solo habían cubierto el diferencial en 12 ocasiones. Recientemente han ganado 6 de sus últimos 9 partidos en casa y han cubierto la diferencia 4 veces. Los Nets ganaron 2 veces y cubrieron la diferencia 3 veces en los últimos 5 partidos que han jugado contra los Heat en Miami. Este no es un partido ordinario de temporada regular. Para uno u otro bando, este partido puede ser crítico en la carrera por un puesto que les envíe directamente a los playoffs. Me gustan los Nets, pero en este caso, tengo que dar ventaja a los Heat sobre todo porque tienen mucha más experiencia y juegan en casa. Juega Miami Heat menos 5. Milwaukee Bucks y Denver Nuggets. Los Bucks están en una espalda con espalda, incluido el viaje. Han estado en excelente forma, ganando 8 de sus últimos 10 juegos, y buscarán una cuarta victoria consecutiva aquí. Los Nets han estado en buena forma, habiendo ganado 3 de sus últimos 4 juegos, y buscarán esta noche su tercera victoria consecutiva. Esta temporada, los Bucks se encuentran entre los mejores equipos visitantes de la liga. En sus 36 juegos anteriores como visitantes, ganaron 23 y cubrieron la diferencia en 19. Los Bucks recientemente ganaron y cubrieron 12 de sus últimos 13 partidos como visitantes. Los Nets han dominado en casa desde el comienzo de la temporada. 30 de sus 36 partidos en casa fueron victorias. 4 de los 6 partidos anteriores en casa de los Nets habían terminado con victorias y cubriendo la diferencia. Cara a cara, los Bucks cubrieron la propagación en 4 de los últimos 5 partidos contra los Nets, que han jugado en Denver. Los Bucks jugaron muy bien en juegos consecutivos esta temporada ya que ganaron en 9 de los últimos 10. Para los Nets, el último partido contra los Bucks en Milwaukee fue consecutivo y Joker no jugó en ese partido. No me sorprendería si los Bucks hacen lo mismo y vemos a Giannis en el informe de lesiones aquí. Si Giannis juega hoy o no, los Bucks tienen suficiente profundidad para compensar su ausencia. La alineación titular de los Nets es estupenda, pero su segunda unidad es considerablemente inferior a la de los Bucks. Como resultado, tengo que dar a los Bucks una ventaja aquí para cubrir el diferencial. Juega a Milwaukee Bucks más 4. 70 Sixers de Philadelphia y Phoenix Suns. Ambos equipos están en una espalda con espalda, incluido el viaje. Los Sixers han estado en racha, habiendo ganado 9 de sus últimos 11 juegos. Los Suns han estado en una mala rutina, habiendo perdido 6 de sus últimos 7 juegos, y esta noche intentarán romper una racha de 3 derrotas consecutivas. Los Sixers son uno de los mejores equipos visitantes de la liga. Esta temporada, ganaron 23 de sus 36 partidos como visitantes. Recientemente han jugado de manera impresionante en el camino. Han ganado 7 de sus 8 partidos anteriores como visitantes, cubriendo la diferencia 6 veces. Esta temporada, los Suns jugaron muy bien en casa. Ganaron 23 de sus 35 partidos en casa. Recientemente, los Suns jugaron decentemente en casa. Han ganado 5 de sus 9 partidos anteriores en casa, pero cubrieron la diferencia en solo 4 de esos 9. Cara a cara, los Sixers ganaron y cubrieron la diferencia 2 veces en los últimos 5 partidos contra los Suns, que han jugado en Phoenix. Los Sixers juegan muy bien en partidos consecutivos desde que ganaron 8 de los últimos 11. Los Suns no han sido tan impresionantes en juegos consecutivos esta temporada, habiendo dividido sus últimos 10. Prácticamente puedo garantizar que NBA ir despegará hoy mientras Arden esté disponible. Lo dije ayer y lo repetiré, a los Suns le falta profundidad debido a la adquisición de Kevin Durant, lo que puede ser particularmente problemático en juegos consecutivos como este. Aquí llevaré al equipo visitante a ganar y cubrir la propagación. Juega Philadelphia 76ers más 2. Utah Jazz y Sacramento Kings. Ambos equipos están en una espalda con espalda, y el Jazz también tiene que viajar. El Jazz está en buena forma luego de ganar 4 de sus últimos 7 juegos, pero esta noche intentarán detener una racha de 2 juegos. Los Kings han estado en buena forma, habiendo ganado 7 de sus últimos 10 juegos. Esta temporada, el Jazz ha tenido problemas en la carretera. En sus 35 partidos fuera de casa, solo ha ganado 13 de ellos. Han ganado solo 2 de sus últimos 6 partidos fuera de casa y han cubierto la diferencia en 4 de esos 6. Los Kings han jugado grandes partidos en casa esta temporada. En sus últimos 37 partidos en casa, ha ganado 22 de ellos. Recientemente ganaron 5 de sus 8 partidos anteriores en casa, pero solo 4 de esos 8 resultaron en un margen cubierto. Cara a cara, el Jazz cubrió la propagación en 5 juegos consecutivos contra los Kings, que han jugado en Sacramento. El Jazz no está jugando bien en partidos consecutivos esta temporada, ya que solo ganó 4 de los últimos 13. Los Kings juegan decentemente en partidos consecutivos esta temporada, ya que han ganado 7 de los últimos 13. Consulte los informes de lesiones de ambos lados antes de apostar en este juego. Ayer, el Jazz dio descanso a sus 2 mejores jugadores, pero espero que ambos estén disponibles hoy. Sin ninguna duda, los Kings son el mejor equipo aquí, y creo que ganarán aquí. Pero si Mark Cannon y Clarkson son elegibles para jugar hoy, espero que el Jazz cubra la diferencia. Juega Utah Jazz más 9. New Orleans Pelicans y Los Ángeles Clippers. Los Pelicans se encuentran en un buen momento de forma, habiendo ganado 4 de sus últimos 6 partidos, y hoy irán a por su cuarta victoria consecutiva. Desde que ganaron 6 de sus últimos 8 partidos, los Clippers han estado jugando bien. Los Pelicans son terribles fuera de casa. Solo han ganado 12 de sus 36 partidos fuera de casa esta temporada. Recientemente, han ganado y cubierto la diferencia en 5 de sus últimos 9 partidos fuera de casa. Los Clippers se desenvuelven bien en su cancha. En lo que va de temporada, han ganado 20 de sus 37 partidos en casa. En sus últimos partidos en casa, los Clippers han jugado muy bien. Han ganado 5 de sus 7 partidos anteriores en casa y han cubierto la diferencia en 3 de ellos. Cara a cara, los Pelicans han ganado 3 veces y han cubierto la diferencia 4 veces en sus 5 partidos anteriores contra los Clippers en Los Ángeles. Los Pelicans no son excelentes fuera de casa, pero ahora están en buena forma. Los Clippers han jugado bien últimamente, pero no podrán contar con su mejor jugador, en mi opinión, Paul George, lo que podría perjudicarles tanto en defensa como en ataque. Apuesto por los Pelicans para cubrir la diferencia. Juegan y Whirlings Pelicans más 5. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.